¡Hola, hola, bebesaurios! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Si esta es tu primera vez por acá, hola, mucho gusto. Yo me llamo Sarah Khan. Como pueden ver, por mi carita de culo, me voy arreglando mientras les voy contando la historia del día de hoy. Siento que de esta forma me rinde muchísimo más porque me voy arreglando y les voy contando y así puedo grabar varios videos en un mismo día. No es como que les importe, pero sentí la necesidad de decirles. No sé por qué. En fin, el día de hoy estaremos hablando del caso del Dr. Carl Tanzler. Creo que así se pronuncia su apellido. Esta historia toma lugar en 1931, cuando una mujer de 21 años llamada Elena perdió la batalla contra la tuberculosis. Pero esto no detuvo a su médico Carl. Él soñaba pasar una vida junto a ella y la muerte de Elena no lo iba a detener. Así que esta es la historia de amor del Dr. Carl, o bueno, la obsesión del Dr. Carl con Elena. Como siempre, antes de empezar, mi intención con estos videos no es irrespetar u ofender la memoria de las personas involucradas. Y antes de entrar en detalles, no olviden seguirme en mis redes sociales. En TikTok estoy publicando casos cortos, casi que a diario, así que los invito a que me sigan por allá. Y si disfrutan de este tipo de historias, de misterios, de asesinos en serie y toda la vaina, les sugiero que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificación. De igual forma, les recuerdo que subo videos todos los martes. Y pues no siendo más, comencemos con el video del día de hoy. Como les comenté al principio, el Dr. Carl se enamoró de una paciente que estaba tratando por tuberculosis. Este amor lo hizo mantener con vida a esta paciente, incluso después de la muerte. Esta obsesión que sentía por ella, lo llevó a sacar el cadáver de su tumba. Así que, ¿quién era el Dr. Carl y quién era la paciente? Carl Tanzler nació el 8 de febrero de 1877 en Alemania. Tanzler creció en Alemania, pero en algún momento de su vida terminó en Australia, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Alrededor de 1920, tras su regreso a Alemania, él se casó con una mujer llamada Doris. Juntos, tuvieron dos hijas que murieron de difteria. Él inmigró a los Estados Unidos el 6 de febrero de 1926 y se instaló en Zephyr Hills, Florida. Allí, él tomó un trabajo como técnico de radiología en el USA Marine Hospital Key West. Más tarde, él declaró haber tenido visiones y haber sido visitado por un ancestro muerto. Este ancestro le reveló a Carl el verdadero rostro de su verdadero amor. Una exótica mujer de cabello negro y piel morena. Y pues durante toda su infancia, Carl mantuvo viendo este tipo de visiones de la supuesta mujer. Y cuando Carl consiguió el trabajo de técnico de rayos X en Key West, él decidió abandonar a su familia en 1927. Fue ahí cuando una mujer cubanoamericana llamada María Elena Milagro de Hoyos. Ella entró en este hospital y cuando Carl vio a Elena, él vio su sueño, sus visiones hechas realidad. Ok, pero entonces, ¿quién era esta mujer, Elena? Bueno, de Elena encontré muy poco, no sé. Elena nació en 1909 en Key West, Florida. Ella era la hija de un tabaquero y una ama de casa. Ella creció en una familia muy numerosa y fue llevada a este hospital después de encontrarse gravemente enferma. Ella tenía 21 años a la hora de ser internada en este hospital, pues la belleza de esta mujer se parecía tanto a las premoniciones que inmediatamente él estaba seguro que esta mujer era el amor de su vida. Desafortunadamente, el pronóstico de Carl para la joven no era muy bueno, ya que habían encontrado que esta chica sufría de tuberculosis y en esta época todavía se consideraba como una enfermedad mortal. Pues a pesar del pronóstico, Carl sofocó a esta chica con ofrendas de amor y propuestas de matrimonio. Aunque es dudoso que Elena correspondiera a sus sentimientos, ya que ella solamente estaba intentando sobrevivir a una enfermedad mortal. No estaba intentando encontrar esposo, ¿sabes? En fin. Él siguió luchando por Elena a pesar de la falta de calificaciones necesarias para tratar a una paciente con tuberculosis. El doctor... El doctor... El doctor Carl estaba decidido a salvar a Elena y él utilizó una variedad de tónicos, elixires... Carl administró todos estos tratamientos en la casa de la familia. Allí él seguía colmándola de regalos y declarándole su amor a diario. De nuevo, Carl estaba convencido que Elena era su destino. El hospital le permitió a Carl probar tratamientos experimentales con ella, ya que la tuberculosis se consideraba una clase de sentencia final. O sea, si les daba, se morían. Punto. Él hizo todo lo posible para conseguir el equipo que creía que se necesitaba para curar a Elena. Él estaba tan desesperado que incluso recurrió a llevarse equipo hospitalario sin autorización, incluida una máquina de rayos X que instaló en la casa de Elena. Y a pesar de los mejores esfuerzos de este doctor, Elena falleció en 1931 a causa de tuberculosis, dejando a su familia y a su cuidador, que estaba obsesionado con ella, con el corazón roto. Carl insistió en comprar un costoso mausoleo de piedra. No sabía que así se le llamaban a estas tumbas gigantes que uno ve en el cementerio. Él decide comprar este mausoleo en el cementerio de Key West. Y con el permiso de sus padres, contrató a un funerario para preparar el cuerpo de Elena antes de ser encerrado adentro. Lo que la familia de Elena no se dio cuenta es que al aceptar la ayuda de Carl, él era el único que tenía la llave o acceso a la tumba de Elena. Y pues este doctor se aprovechó rápidamente de este privilegio. Y esto dio lugar a uno de los relatos más oscuros de todos los tiempos. Carl visitó la tumba de Elena todas las noches durante casi dos años. Si bien la familia de Elena consideró que era un poco extraño que Carl fuera todas las noches a visitar la tumba de su hija, sin embargo, no se imaginaron como que él estuviese haciendo algo malo. Pues resulta y acontece que en 1933, dos años después de la muerte de Elena, el médico decide sacar el cuerpo de Elena de su tumba. Sí. Sí, sí, sí. Pero él, no sé cómo se llama exactamente, pero él transportó el cuerpo de Elena en uno de estos como... Carriolas... Aquí les dejo una foto. Una de esas cosas que los niños utilizan para jugar. Él transportó el cuerpo de Elena desde la tumba hasta un laboratorio improvisado que él había construido dentro de un avión abandonado. Allí él resucitó a su amor perdido. Él resucitó a Elena con la ayuda de papel, maché, cera y trapos. Se está poniendo darks la cosa. Carl quedó con la tarea de mantener el cadáver de Elena con vida, con una serie de trucos para mantener el cuerpo en descomposición de Elena intacto. Él le metió ojos de vidrio para mantener la integridad de su rostro, así como perchas y otros cables para estabilizar la estructura esquelética de la joven. Él rellenó con trapos su torso en un intento de preservar su forma original. Y cubrió su cuero cabelludo con mechones de cabello real. Carl también añadió grandes cantidades de perfume. Él también probó productos químicos de embalsamiento, flores y agentes conservantes para mantener a raya el olor a podrido que salía del cuerpo de Elena. El diario aplicaba cera en la cara de Elena en un esfuerzo por mantenerla viva. Carl envolvió el cadáver en un vestido, guantes y joyas. Mantuvo su cadáver en descomposición durante siete años en su casa, bailando con ella junto al fuego, guardándole un asiento en la mesa e incluso durmiendo a su lado. Casi toda la ciudad estaba hablando sobre Carl, el hombre solitario que a menudo compraba ropa y perfume de mujer. Y también estaba el relato de un niño local que dijo haber visto al doctor bailando con lo que parecía ser una muñeca gigante. La familia de Elena comenzó a sospechar de que algo andaba mal. En 1940, cuando la hermana de Elena decidió ir a visitar al doctor Carl, fue ahí cuando se le acabó la fiesta. La hermana de Elena fue a visitarlo para ver cómo estaba y para asegurarse de que estaba bien, ya que él había dejado de visitar la tumba de su hermana. En cambio, para su horror y conmoción, encontró el cadáver de Elena prácticamente hecho un maniquí de cera en ese punto. Ella encontró el cuerpo de Elena acostado en la cama de Carl. Ella inmediatamente notificó a las autoridades. Las autoridades llegaron rápidamente y determinaron que el maniquí de cera era, en efecto, Elena Hoyos. Y arrestaron a Carl por robo de tumbas. Una autopsia del cuerpo reveló las complejidades del trabajo del doctor Carl. Encontraron un tubo de papel insertado entre sus piernas, formando una vagina improvisada. Sin embargo, este doctor nunca afirmó haber cometido actos necroficos. Una evaluación psiquiátrica determinó que Carl estaba en condiciones de ser juzgado. Aunque algunos informes afirman que sus planes finales consistían en volar a Elena alto en la estratosfera para que la radiación del espacio exterior pudiera penetrar sus tejidos y restaurar la vida, él fue al tribunal en 1940 por destruir una tumba de forma deliberada, maliciosa, y por retirar el cuerpo sin autorización. Pero los cargos finalmente fueron retirados porque el estatuto de limitaciones había expirado, dejando a Carl libre para irse. O sea, que él fue dejado en libertad. Pero ahí no acababa el show con el cuerpo de Elena. El cuerpo de ella fue exhibido en una funeraria y cerca de 7000 personas acudieron a ver el cadáver de esta chica. Su cuerpo fue finalmente enterrado de una vez por todas en una tumba sin marcar para que Carl no pudiera encontrarla y ella fue enterrada en el cementerio de Key West. Carl en realidad recibió bastante compasión durante su juicio. Algunos incluso encontraron todo lo que este hombre había hecho un poco romántico. Y cuando las actividades de Carl se hicieron públicas, muchas personas, especialmente mujeres, simpatizaron con este hombre. Lo veían como una figura romántica por mantener a su amada a su lado. Parte de esta percepción se formó porque los médicos forenses y las autoridades no dieron a conocer ninguno de los detalles escalofriantes de este caso en aquel momento. Y pues por eso se consideraba como un romántico a pesar de que Elena nunca correspondió a los sentimientos de este hombre, lo cual hace que este caso sea repulsivo. Literalmente violó la memoria y el cadáver de Elena. En uno de sus testimonios, él dijo lo siguiente. Tenía esperanzas de que a pesar del extenso daño, las lesiones sanarían nuevamente. Tenía esperanzas de que cuando Elena estuviera fuera de peligro, nos casaríamos. Mientras ella vivió, nunca abandoné la esperanza. Él pasó a vivir solo por el resto de sus días. Sin embargo, no podía dejar de lado la obsesión que él tenía con Elena. E hizo una máscara de yeso del rostro de Elena para recordar para siempre su belleza. Luego elaboró una estatua del tamaño natural de ella. Y en 1952, Carl fue encontrado muerto en el suelo de su dormitorio. Allí se descubrió que él había creado prácticamente una réplica de Elena. Y él fue encontrado tres semanas después de su fallecimiento. Esta historia en realidad me dio más miedo que cualquier historia de fantasmas o cuentos por el estilo. ¿Ustedes se imaginan que alguien se obsesione con uno de esa forma? ¿Y que hagan eso con el cuerpo de uno? O sea, nuevo miedo desbloqueado. Lo que él le hizo al cuerpo de esta mujer simplemente fue indignante e irrespetuoso con ella y con su familia. Loco. O sea, literalmente loco. Pero bueno, esa era la historia del día de hoy. Es un caso un poco viejo. Déjenme saber en los comentarios si ya la conocían. Si no la conocían, ¿qué les pareció? Déjenme saber en los comentarios. Ustedes saben que siempre los leo. Y pues no siendo más, yo me despido por el día de hoy. Pero nos vemos en el próximo video. Chao.